Están usando ese argumento del karma Entonces el libro que escribió se llama Mi culpa, mi karma Mi culpa, mi karma Entonces a ver, esto es Son dos partes quizás de la pregunta Cómo llegar a aceptar y tolerar El propio sufrimiento Y cómo actuar o ver el sufrimiento de los demás En ambos casos se puede usar ese karma Como o no hacer nada O incluso actuar de una manera Ya empeorando la situación prácticamente So, voy a empezar con algunas citas De Prabhupada O sea, una palabra que se usa Para describir cómo el devoto Debería actuar O cuál sería la conciencia adecuada Y es un término que Siva Prabhupada usa muchas veces En sus libros está Lo que voy a hacer aquí son citas de sus libros Y también en las clases En congregaciones Y la palabra se encuentra en el Shastra O sea, sale en algunos versos Y el término es para Dukkha Duki Lo cual quiere decir Uno sufre cuando ve el sufrimiento de los demás La palabra en occidente es simplemente compasión ¿No? Que viene del latín Literalmente significa Con Junto con la otra persona Sufro yo O sea, cuando veo que tú sufres Yo sufro Eso sería la La actitud adecuada Y vamos a ver las citas Esto es del cuarto canto Capítulo 6 Un Vaisnava se describe como Para Dukkha Duki Porque aunque Él mismo no siente La miseria de la vida condicionada Se siente afligido Cuando ve otros En una situación de aflicción Y otra cita Krishna Se conoce como Para Dukkha Duki Kripambudhi Porque Él Siente compasión Hacia el sufrimiento De las entidades vivientes Y es un océano de misericordia Y todos los devotos puros Como por ejemplo Pralat Maharaj Vienen al mundo material Lleno de compasión Para Rescatar A los Pecadores En el sexto canto Dice Un Vaisnava es para Dukkha Duki En otras palabras Aunque personalmente No tiene problemas Se siente infeliz Cuando ve otras personas Sufriendo En el canto 9 Un Vaisnava se describe Como Para Dukkha Duki Muy afligido Por la aflicción De los demás Y un Vaisnava así Lleva a cabo actividades Para el bienestar De la sociedad Humana Ahora Muchas veces también Esto hay que señalar En ese contexto Se entiende Que Es O sea Lo que se quiere Es más bien Igual O sea Y ahí Ahí podemos entrar En discusión O ver Diferentes puntos De vista O ver Como un equilibrio Entre los dos Extremos Por un lado Está El sufrimiento Físico Psíquico ¿No? Cuerpo sutil Cuerpo burdo Que básicamente Era el tema Hasta ahora Más o menos De las conversaciones Y por otro lado Está el sufrimiento Como más profundo A nivel Espiritual Por el olvido Por olvidar La propia identidad Como alma espiritual Y olvidar a Krishna Obviamente Como el alma suprema Entonces cuando Cuando se habla De paradukaduki Normalmente O principalmente Se refiere A la segunda Explicación Que el Devoto Quiere aliviar El sufrimiento Proponiendo Podemos decir Un remedio En la raíz ¿No? En la superficie No obstante Eso no quiere decir Que podría ser Otro argumento Que como no somos El cuerpo Pues en realidad Yo quiero Ayudar al alma Y el cuerpo No importa Pero Desgraciadamente No somos O sea No vivimos Como almas Separadamente Si no estamos Bien unidos Al cuerpo Y por lo tanto Como dicen En latín Mensana Incorporisano O sea La mente Incluso Si La conciencia Difícilmente Puede estar Bien Cuando el cuerpo Está En una De un sufrimiento Ahora Eso También se puede Argumentar Que el devoto Avanzado Tolera Cualquier Dificultad Física Y No importa Y por lo tanto Puede hacer Como caso Omiso Pero normalmente La mayoría De las personas Eso sería Artificial No se puede Hacer eso O sea Hay que llegar A una No sé Un tipo De Sí Equilibrar Las dos Necesidades Tampoco Es simplemente Intentar Aliviar El sufrimiento Corporal Como La meta Principal O la única Meta Incluso Si no Simultáneamente Hay que tener En cuenta Cómo Se puede También Ayudar Al nivel Espiritual Eso Es más o menos La base A ver Opiniones O Sí Puntos De vista Dudas Al respecto A ver Cómo vamos Viendo Mi reverencia Si yo Yo le he dado Mucha vuelta Al tema De la tolerancia Y lo hemos Hablado También Que en el fondo Cuando se tiene Un Padecimiento Puede llegar A un punto En que lo que a uno Le queda Es tolerar Y Y Comprender Que es cierto Usted me ha dicho Que es Por algo Que Es un resultado De algo Anterior ¿No es cierto? Por eso También Yo lo había Digamos Lo había Se me había Quedado pendiente Como una estrategia Porque es un tema Como un poquito Más largo Y estábamos Terminando La vez pasada Porque puede ser Muy complejo Tolerar Entonces Pero creo que Si es una De las estrategias Fundamentales Como trabajar La tolerancia Y la aceptación De los sufrimientos Personales Y por eso También tenemos A la conciencia Krishna Que nos dice Por qué En el fondo Sufrimos Y qué podemos Hacer Para Salirnos Del ciclo Del sufrimiento ¿No es cierto? Lo que sí Digamos Como usted decía Es un Yo siento Que es un arma De doble filo Digamos Porque por un lado Yo puedo tolerar Y no hacer nada Para mejorar Porque en el fondo Ya es lo que me tocó Y no hago esfuerzo O no busco O incluso Podría O sea La verdadera tolerancia Es difícil Porque uno Fácilmente Puede traer También En el sentimiento Como de Autovíctima ¿No? Como Ahora El tema De Ver el sufrimiento En otro Siento que es Mucho más complejo Porque al final Lo que hago Con mi propia tolerancia Me daña a mí Nomás Por ejemplo Ya si no No puedo aceptar O no logro tolerar Pero La mirada Sobre otros Lo encuentro Mucho más complicado Porque Realmente Me puede llevar A Como Descartar Ayudar ¿No es cierto? Pero es tu Arreglarlo solo Y eso yo creo que Es algo muy complejo Y se observa ¿No es cierto? Como No comprometerse Con Con el otro Devoto La otra devota En su En su sufrimiento Porque Claro Y Y ahí El argumento El karma Siento que Se vuelve algo Muy muy difícil Muy muy complejo Incluso para Poder Trabajarlo ¿Cierto? Para que un grupo Por ejemplo Entienda Que Que si nos debemos Esa compasión Como Como un grupo ¿No es cierto? Que tenemos Además Un Un fin compartido Que es Digamos Nuestra Nuestra filosofía Tiene un gran Aspecto Congregacional ¿No es cierto? Colaborativo Sí Eso Y ahí a veces Siento que uno De repente Lo que puede observar Que esto Eventualmente Incluso complica En las Relaciones Como más Más cotidianas Porque También tenemos El aspecto Cierto Del principio De no Causar ansia A otra Entidad Viviente Y a veces Causamos Ansear Con cosas Muy pequeñas Y quizás No nos damos Ni cuenta Como Algo Que yo digo Lo que yo hago Puede causarle Ansia A otra persona Y ahí también En el fondo Quizás No alcanzamos A ver Cómo eso Nos puede Rebotar Después También Como resultado Porque Al final Una Relación Interpersona Interpersonal Siempre Va a tener Ese componente De cuidado Del otro De Entender Que estamos Todos En el fondo En el mismo Bote De sufrimiento En el fondo En el fondo En ese sentido Como remato Para un mismo Lado De De Cultivo De ese Cuidado Interpersonal Y a veces Hay cosas Muy pequeñas Una palabra Un gesto Incluso Que puede Poner a otra Persona En ansiedad Porque no Tomó en Cuenta La posición O la condición Vital Que está Esta persona No sé Si me Explico Bien Quería Como comentar Aludo Lo que usted Estaba diciendo De esto De mi karma Tu culpa También pasa Que A veces Ocurre Que hay Como una Selección Personal De las citas Que pueden Convenir Para algo Y para Justificar Una cosa Entonces A veces Puede ocurrir Que Para alguna Circunstancia Estucarme Por lo tanto Es tu culpa Pero cuando A veces Uno hace algo Encuentra un argumento Y dice Bueno Yo practico Yo creo que Practico Se tiene que Tolerar lo que hice Y ahí creo Que A veces Este Como usted decía Encontrar el justo Medio De no malusar Las citas Para conveniencia Personal A veces Justifica Que Creo que Nosotros no tenemos La visión completa Ni tampoco Podemos entender Como si el karma Fue una cuestión Como hacer una suma Y decir Ah bueno Naciste sin una pierna Seguramente le cortaste La pierna a alguien En la vida anterior Que son como argumentos Como muy 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 Pueden ser muy Como Básicos Muy concretos De entender Como si el karma Funcionara así Entonces Creo que En eso de las circunstancias De daño a otro De maltrato a otro O de abuso a otro A veces ocurre Que Ocupamos otra cita O malocupamos cita Y a veces terminan Para justificar Ciertas cosas Y finalmente La persona que Sufrió O maltrato De cualquier tipo Termina siendo Doblemente Como Enjuiciada Una porque Es su karma Y otra es porque Bueno Está Está Siendo Dañando a lo mejor A otros Con manifestar eso Entonces creo que Ese es un desafío Como para las congregaciones En general Usar parcialmente Las citas Para circunstancias Que convenga A alguien Y en algún momento Pero en otras circunstancias Ocuparlas Para agredir A otro Entonces Creo que eso A veces Nos ha pasado O pasa a veces O puede seguir pasando En algunas congregaciones Y eso tal vez Es el punto Como Álgido De esta De esta pregunta Vale Yo quería Como poner Un Creo yo Un punto de vista Como No sé Como básico Que puede resolver Muchas dudas Al respecto Es lo siguiente Cuando se pasa O sea Cuando se trata De mi propio Sufrimiento O Cosas que Son negativas Que me pasan Según la filosofía Uno debe pensar Que eso es mi karma Cuando se ve El sufrimiento De los demás No se ve esto Ahí se ve Que Como dice Chanakya Panditip Prabhupada Lo cita Tantas veces Atmavat Sarvabhuteshu Uno debe Tratar A otras Entidades Vivientes Como Trataría A sí mismo O sea No hacer Daño Si no Nadie A menos que Es mentalmente Una persona Perturbada O Como se dice Enferma Uno no Se autolesiona Normalmente Sino evita El dolor Evita El sufrimiento Y así Uno debe pensar Cuando ve El sufrimiento De los demás Por lo tanto Para Dukaduki Que no es Únicamente El sufrimiento Del alma Por Su condición De ignorancia Y de olvido Sino Incluye Todo También Incluye Que uno ve Que una persona Tiene dolor Vamos a superar Un accidente En la carretera El devoto Pasa Y dice Eso es su karma Y va Pasa de todo Deja a la persona Ahí tirada Sangrienta Porque es su karma O sea Si yo ahora Hago algo Incluso Sería malo Porque estoy Impidiendo Que su karma Se cumpla O sea Uno puede llegar Con ideas Filosóficas A esos extremos Pero por otro lado Está eso Que uno debe Tratar A las demás Entidades vivientes Como si fuera Uno mismo Y ayuda Dentro de lo que se pueda Y no se Se limita A seres humanos Que se yo Si yo veo Que un animal Está atrapado Por ejemplo Puede pasar En algo Lo que sea O sea Caído ¿No? Al río O sea Uno ayuda Porque es Debería ser Un instinto Natural ¿No? De ayudar Cuando está Dentro De mis posibilidades Yo veo A otra entidad Viviente Sufriendo No importa Quién es Si es un ser humano Un animalito Un insecto Incluso ¿No? Que se yo Se ve algún insecto Atrapado No puede salir No puede salir Y si se deja Así Pues se va A morir Pues uno Hace algo Para que pueda salir Y seguir volando O sea Son actitudes Normalmente De sentido común Pero Con una Percepción De la filosofía Un poco Equivocada Uno puede Tener buenos argumentos Para no hacer nada En absoluto Para ayudar Y eso De la propia persona Ahí tenemos Este también Verso Que se cita Tantas veces Está Tenukampam Susam El shamano ¿No? La idea es Bunjana evatmakritam vipakam Que quiere decir Bunjana Quiere decir Como tolerar ¿Qué tolero? Atmakritam Eso quiere decir Algo que he hecho yo Yo soy Y ahora tengo Vipakam Que quiere decir Un fruto Como se dice En la Biblia Uno cosecha Lo que ha sembrado ¿No? Eso es La ley del karma Eso está ahí La gente no lo entiende Exactamente O quizás A cierto modo Lo entiende Pero eso es así Lo que me pasa A mí Yo debo Entender Y concluir Que no soy Una víctima Inocente De malas circunstancias O incluso De malas personas En mi alrededor Normalmente Uno piensa eso Que Bunjana evatmakritam vipakam Algo he hecho Y por eso Ahora hay un fruto Que me viene Y la aceptación Yo siempre Cuando se trata De esa cuestión Yo digo Cuando Las circunstancias O hay Fuerza superior Que no Se puede Cambiar Porque no Está dentro De mis posibilidades No puedo Si uno No acepta Es simplemente Una lamentable Falta de inteligencia Porque uno Sufre Innecesariamente Y no habrá Ni mejora Ni solución O sea Uno Debe Aceptar O sea Una pérdida Por ejemplo ¿No? Porque lo he vivido Y Quizás Es difícil Imaginar Cuando uno Se vive Cuando uno Pierde Un miembro De la familia Por ejemplo Que puede ser Padre Madre Esposa Esposo Hermano Hermana Hijo Pues cuando la persona Ha muerto No hay Darle Más vueltas Porque no se puede Resucitar Y uno No acepta Entonces Eso Si es Simplemente Es Inútil O sea Uno Sufre Inútilmente Porque Yo creo Que está claro Lo que quiero decir O sea Aceptación Si no se puede Aceptar Un sufrimiento Que no tiene solución Entonces ¿Qué se puede hacer? Entonces Hay que Lo que yo ahora Intento ¿No? Predicar Entre comillas O sea Explicar Cómo la persona Debería Llegar a aceptar Algo que No se puede Cambiar Como Ahora Calor Ahora Yo puedo Poner Aero Acondicionado Pero Cualquier circunstancia Sabemos ¿No? Frío Calor Cosas externas Que son Daiva Que vienen De una Autoridad Superior No se puede Cambiar ¿No? Está lloviendo No puedo Cambiarlo Yo puedo Coger un paraguas ¿Vale? Pero no puedo Parar la lluvia Yo puedo Poner Aero Acondicionado Cuando hace Mucho calor Si tengo Y si no tengo Tolerar Cuando hace Mucho frío Puedo poner Estufa Muy bien Pero si no Tengo Estufa No queda Otra Para ¿No? Que te tolerar Si yo Simple estoy Lamentando Ay qué frío Que hace No puedo Más Oh qué frío Entonces ¿Qué? O sea Esto no soluciona Nada Estoy perdiendo El tiempo Y la energía Esto es ¿No? La aceptación En ese sentido Creo que es algo Muy importante Y Parece lógica Pero Muchas veces La gente no puede También hemos visto Yo he visto Una persona Que no pudo Aceptar Una pérdida Y cada día Al cementerio Prácticamente Con lágrimas Para el resto De su vida ¿Qué se puede decir? ¿No? Esto no O sea No Que no A ver Akshay Ilumínanos Are Kriya Más Las reverencias Justo Estaba hablando Un punto Usted Que decía Por ejemplo Cuando Tenemos una pérdida De un Ser querido No se puede hacer nada Más que tolerar Cuando hace frío Calor Si no tenemos Los medios Tenemos que tolerar El punto Que A mí me hace ruido Es que A veces Las personas No podemos tolerar Hay que sufrir Entonces se sufre Y se convierte En un problema Psicológico Y si eso no se trata Después se convierte En un problema Psiquiátrico Y tiene que estar Medicada La persona Para poder tolerar Por ejemplo La pérdida De un ser querido Entonces Porque Suena Suena fácil Como le puedo decir Suena como Como le puedo decir Como que Es una consecuencia De No poder Tener los medios Tolerar Pero Pero no siempre Todo el mundo Puede tolerar Porque Se le convierte En esa falta De tolerancia Se le convierte En algo orgánico Después En el cuerpo Bien Entonces ¿Qué? Entonces El punto Es ese Que Tiene que pedir ayuda Tiene que buscar ayuda A ir a un psicólogo A un psiquiatra A un no sé Donde sea Porque Porque no está Pudiendo tolerar Lo que debería tolerar A eso A eso me refiero ¿Vale? No, no Con eso No tengo problema Pero Si uno es inteligente Puede ahorrarse El dinero Y medicación Que normalmente Es muy Como se dice Invasiva Con muchos efectos Secundarios Y tolera Por tolerar Claro Ahora Si no se puede Vale, vale Vete Vete A tómate Fármacos Que prácticamente Deja A veces Está más allá De Lo que la persona puede O sea Como que lo supera Por eso Por eso Que esto que pasa Que En muchas situaciones No supera Y no Y bueno Se convierte en algo Fisiológico en el cuerpo Porque no lo podemos Superar inteligentemente Cierto Es una lucha Que no Que las tengo que tolerar Y Incluso Me superan a veces ¿No? Cosas así Incluso a veces Cuando hay injusticias No sé Algo Que se le mueve Todo adentro a uno Y Y Se empieza Como a contaminar Todo el cuerpo Y la mente Y después Ya uno Tiene que recurrir A otras cosas Claro Ahora Eso Tienes toda la razón Pero esto Se repito La mejor Vamos a ponerlo así Hay varias maneras De afrontar ¿No? Esa Sufrimiento Causado por Fuerza superior O sea No se puede cambiar Porque yo Tengo No sé Algunas estrategias Y maneras De hacer algo No se puede hacer nada Krishna dice Lo que yo estoy diciendo ¿No? O sea En ese famoso Tantitikshava Bharata Él da justo Esa 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 comparación Shittoshna Sukadukadha No shita ushna Shita Quiere decir frío Y ushna Es calor Shittoshna Shita ushna Dukadukadha Da sufrimiento ¿Y cuál es la solución? Lo que Krishna dice Tantitikshava Tienes que tolerar Ahora Aruna puede decir Pero no puedo No Me voy al psiquiatra ¿Qué va a decir Krishna? Pues vale Pero lo que yo Lo mejor es Tolera Ok Tres manitas Medicuiní Wow ¿Qué significa eso? ¿Eso es chino? No, no Mi nombre es Pablo Hare Krishna Gracias por la presentación Una palabra En un idioma De aquí de Latinoamérica Que es quechua Que es de los pueblos indígenas Pero es que es un mes Que tengo para usar Para muchas cosas Entonces Se me filtró Yo le quería hacer Una pregunta Más que todo En base a su experiencia Nosotros acá En Latinoamérica O yo creo que quizás Ya a esta altura Es algo global Somos países No sé si es por el frío O por la ubicación Que siempre estamos Preponderantemente A tener hartas Fluctuaciones de la mente O hartas problemáticas De salud mental Por ejemplo Depresiones O no sé Diferentes tipos De trastornos Hasta por estadísticas Creo Entonces mi pregunta es En base a su experiencia ¿Qué herramienta Es efectiva O puedes ayudarnos A nosotros Que estamos recién Como aprendiendo Quizás En este camino A poder Controlar Esas fluctuaciones De la mente A poder trabajar En nuestra salud mental Como herramientas Quizás aplicables O prácticas Que le hayan servido A usted Y que también Quizás nos puedan Servir a nosotros En Entre las diferentes Vale O sea En realidad Esa pregunta O Se puede decir Un argumento Le da Arjuna A Krishna O sea En la Bhagavad Gita Encontramos Muchas Prácticamente Todas las soluciones Simplemente Hay que ver Cómo Cómo aplicarlo Eso está En el capítulo Sexto Tendría que Buscarlo Rápidamente Para no Simplemente Por memoria Chanchala Imana Krishna Arjuna Dice Esto es Seis Creo que Treinta y cuatro A ver Por ahí Por lo menos Seguro Treinta y cuatro Treinta y cinco Bueno La respuesta Será Treinta y cinco Si Chanchala Himana Krishna Pramati Balavat Vidam Kasiaham Nigraham Manye Vayor Iva Sudushkara Ahí tenemos Dush Again La mente Es muy fluctuante Justo Ese punto Turbulenta Obstinada Muy fuerte O sea Prácticamente Como Krishna Ayuna Dice Yo creo Dice Es más difícil Controlar O apaciguar La mente Que el viento Imagínate El viento ¿Qué vas a hacer Con el viento? Es otra De esas cosas Que Podemos decir Eso no se puede Controlar Si hay una tormenta Un huracán ¿Qué vas a hacer? Bueno Se puede Más vale Evacuar O no O rápidamente Alejarse De la situación Y si no También Tolerar Uno cierra Las puertas Las ventanas Y espera Que pase Que pase La tormenta Porque ¿Qué se va a hacer? Ahora Es un ejemplo Con todas Esas analogías Tienen muchas cosas En común Y en algunas cosas No O sea No es cien por cien Porque Eso no quiere decir Que la mente No se puede controlar El viento No se puede controlar Pero Ayuna Tiene ese argumento ¿No? Porque dice Que a mí me parece Más difícil Que controlar el viento O sea No solamente Que es igual de difícil Es más difícil ¿Y qué dice Ayuna? Ayuna A Krishna Krishna Primero que le dice Muy interesante Le da la razón Le dice ¿Qué? Sí Tú tienes toda la razón Es sin duda Asangshayam O sea Sin duda No hay ninguna duda Que es muy difícil Ahora No dice Que es más difícil O imposible Que es muy difícil Controlar Esta mente Fluctuante Y luego dice Pero Es posible ¿Y cómo es posible? Con una práctica Práctica apropiada Y desapego O sea Hay dos Remedios Que él pone Y ahora Hay que ver Pues eso ¿Qué te quiere decir? O sea Está bien Tú me dices Una práctica ¿Cuál es esa práctica Apropiada Y cómo es El desapego? Y esto En el significado Si la Prabhupada Lo explica Él dice La práctica O sea Ocupándose En los nueve Procesos Del servicio Devocional Eso es la práctica Y la primera La más importante Es escuchar Acerca de Krishna Él dice Que ese es un método Muy poderoso Para Purificar la mente De todas las duras Y todos los malos rollos Que tenemos Y el desapego Quiere decir Uno debe retirar La mente De A ver Cómo pone aquí Del apego A las cosas A la materia O sea A las cosas materiales O sea Es una cuestión De un Tipo Un tratamiento Como un tratamiento De un médico Que a lo mejor No se logra Todo el resultado En un día O en poco tiempo Toma su tiempo Depende también Cómo aplicamos El tratamiento Pero Eso es lo que Se recomienda O sea Primero Se reconoce Que es muy difícil Y simultáneamente Se ofrece Un método Pero Hay que Tener paciencia También En aplicarlo Y hay que Aplicarlo Correctamente Y entonces Si es posible O sea No es que sea Imposible A ver A ver Si Krishna Sigue diciendo Para aquellos Que no pueden Controlar Esa mente La Autorealización Es muy difícil Pero La persona Que puede Controlarla Con los medios Apropiados Tiene el éxito Garantizar O sea Esto es lo que Tenemos En la Vaguardita No sé Si esto Responde Suficientemente A la No hay O sea No hay Ninguna Vara Mágica Porque La mente Especialmente Hoy día En Kali Yuga En la sociedad Actual Que tenemos La mente De todo el mundo Está agitada De tal manera Que La salud Mental Es una Preocupación Y un Problema En muchas Sociedades Especialmente En occidente Y Solamente Va Empeorando O sea Por ejemplo Las redes Sociales Ya se Reconoce Que para Muchos Jóvenes Que están Pegados Al teléfono Horas y Horas Cada día O sea Ya tienen Estrés Ansiedad Y problemas Mentales Debido a esto Y nadie Sabe Exactamente Qué hacer Porque Uno puede Prohibir Restringir El uso O Quitar El teléfono Tirarlo Al pozo O Darle patadas Para que se Destruya Y mañana Tiene otro O sea O va Con los amigos Y usa El teléfono Del amigo O sea Esto es Algo Que Sí No es Nada Fácil En el Ambiente Que tenemos Tener Una mente Pacífica Es imposible Pero no es imposible Hay que buscar Una situación Donde la agitación Por lo menos Es menos No aumentarla Innecesariamente Que ya es suficiente Con lo que se vive Cada día Y no sé Buscar Por ejemplo Eso de La meditación Por la mañana Es un Lo que Se llama Brahma Mugurta Es como Prácticamente Las horas Antes que se Levante Todo el mundo El mundo Entero Es como Un espacio De tiempo Las cuatro Hasta las ocho Nueve De la mañana La mayoría De la gente Todavía no está Activa Incluso El ambiente Es más Calmado Eso Aprovecharlo Por ejemplo Si uno no lo aprovecha Pues durante el día Se vuelve más difícil Porque ya Telefono Llamadas Gente viene Y la mente Ya automáticamente Se muestra Y pone muchos sitios Y se vuelve más Y más fluctuante Pues hay que buscar Un espacio Para sí mismo ¿No? Un espacio Podemos llamarlo Un espacio Sagrado Donde hay Prácticamente No hay Perturbación Externa Y eso Ayudará En muchos aspectos Para Prepararse Para el resto Del día Si no Mishnu Rata Nos puede Contar Lo que se vive Como jefe De cultura De un pequeño Pueblo Perdido En Argentina Sin ninguna importancia Y aún así La mente Está a 100 Cada día Que sí O 120 ¿No? Que se dice Que sí Y ahí se aprende A tolerar Tolerar Pues esto O sea Prácticamente Muy difícil A menos que te vas Al Himalaya En una cueva Muy difícil De evitar La agitación Y aún así Como se dice Eso es en bengalí No me recuerdo Pero traducido Significa Uno puede irse A una cueva En el Himalaya Pero uno se lleva La ciudad Dentro del coco ¿No? O sea Dentro de la cabeza Aunque uno está En un sitio Donde es todo pacífico Pero la mente Sigue agitada Porque hay tantos recuerdos Y tantas cosas En la mente Que no se puede quitar Sí Es difícil Pero Krishna dice Con práctica Y desapego Es posible O sea No es que sea imposible Ahora ¿Con dónde vamos? Yo tengo que ir Por la izquierda Por la izquierda Ya estoy Y más abajo Que hablen primero Ladini Germán Que hizo todo lo que no han hablado Digamos Ok Ladini Hare Krishna Mi pregunta es la siguiente He conocido A dos personas Que una está viva La otra falleció Pero la persona Por ejemplo La persona que falleció Era muy Muy Devocional A una religión O sea Era muy devocional A Jesús Y de hecho Este Cuando se enfermó No 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 toleró No toleró Que Jesús Le permitiera Le No La salvara De esa situación Y agarró Una rabia tan grande Que se fue De una muy mala manera En contra de Jesús Y Y ahora Hay otro caso De otra persona Que también Este Tiene una Rabia muy grande Este Porque Todo lo que sufre Digamos No No es Se lo achaca A que A que es Este A que es Dios A que es Krishna A que es A que es Jehová O sea No 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 lo procesa De un modo Este De un modo Que pudiera decir Este Tolerar O Bueno O que hago Para salir de esto Y se niega Toda posibilidad De ver Ayuda Para Para salir ¿No? De esa situación Eso son O sea Como digo Eso es algo Muy Doloroso Lamentable Porque No O sea Esto no Soluciona Nada Obviamente No soluciona Nada Y Es Un tipo De Se ha Falta De Conocimiento Puede pasar Si eso pasa A Digamos Un practicante Del bhakti yoga Para Devota Devoto No debería Porque significa Que no ha entendido Mucho De la filosofía Y voy a dar Muy brevemente Un caso Que pasó Con Srila Prabhupada En Vrindavan Me vino a ver Una discípula Suya Con su hija La hija Tenía Si 12 14 años Y Un No sé Si es cáncer Algo Terminal O sea Estaba Como Ya estaba Claro Que va a morir Dentro De Poco Tiempo Y la Madre La discípula Fue a ver A Prabhupada Y lamentándose ¿No? De que Mi hija No sé qué Y Pues Prabhupada Estaba Escuchando Y en un momento Dado Le dijo Simplemente Esa frase Nadie va A vivir No one will live Nadie va A vivir Con Lo que quiere decir Es Todos tenemos Que morir Si no es hoy O en seis meses O dentro de ochenta años Todo el mundo Nadie va a vivir O sea Hay que aceptar Esa situación Que tarde o temprano Vamos a morir En ese caso Y si es una enfermedad Como tú ahora cuentas Pues Si es una enfermedad Que no tiene cura Que puede ser un cáncer terminal Que puede ser un Parkinson Pues hay muchas cosas ¿No? Que hay Que todavía no se No hay Remedio Se está buscando Pero no hay Y si no hay Uno sufre Y echa la culpa A Dios Porque es el controlado supremo Sí Y como él puede permitir Que yo sufro Porque yo soy buena persona O no lo merezco O el argumento que sea Pues no ¿No? O sea Por eso he citado este verso Bhojana evatma kritam vipakam La persona que entiendo un poco Las cosas como son La filosofía Entiende Lo que me está pasando Esto es O sea Yo he sembrado algo Y ahora hay un fruto No es que el fruto Aparece porque sí Y no tengo nada que ver Es como injusto Que no Que esa reacción O esa enfermedad Me viene Eso se debe Simplemente a ignorancia ¿Y qué se va a hacer? Se puede intentar Explicarlo Si la persona No lo acepta Es como Lo otro ¿Qué se va a hacer? ¿No? Como cuando Akshay Que la persona no puede No puede tolerar Pues tiene que buscar ayuda De un psiquiatra O fármacos O lo que sea Que se va a hacer Lo mejor es poder aceptar No puedes aceptar Nada A sufrir O en el otro caso Pues si no quieres aceptar Una visión diferente Más basado En las escrituras ¿No? En filosofía Pues entonces Por puro sentimiento Por rabia Pues uno se queda En una situación Pues que se va a hacer Muy lamentable Pero uno puede intentar ayudar Y al final Cuando uno no puede También hay que dejar A la persona O sea ¿No? En cierto modo El desapego También tiene que ver En ese sentido Uno no puede No debería Creo yo Intentar Algo inútil O sea También perder El tiempo Inútilmente Una y otra vez Argumentar Y A una persona Que no quiere escuchar Que no entiende Que se va a hacer Otro punto de vista ¿No? A veces Hay que Hay que desapegarse También De intentar Ayudar Ayudar A alguien Que no quiere Que se le ayude ¿Qué se va a hacer? So Germán López Alegris Nada más Las revelencias Bueno Disculpe Que hablo un poco Como de un caso Más Personal Pero Todos Bueno Igual A propósito Del tema De la tolerancia Bueno Como que me ha pasado Un poco este año Que han pasado Como muchas cosas Como seguidas Algunas muertes De personas cercanas Un abuelo Un abuelo Asalto Y cosas así Entonces Como con qué visión Uno puede Como ver esas cosas Pensando Como de una forma positiva Estaba tratando De no caer Como la victimización O la Perdón O la frustración O O ese tema Como uno puede Tener una visión Más como Eh Adecuada Con eso Si O sea Yo he intentado Explicarlo Lo voy a Ponerlo en otras palabras O sea Cuando se trata Por ejemplo Esa respuesta De Shila Prabhupada Como lo Vemos Lo vemos como alguien Que a lo mejor No tiene compasión O que simplemente Le No Viene con la pobre A la pobre mujer Con una frase Filosófica Y no le da No sé Un abrazo De pobrecita Así No O sea Quería En realidad Le dijo también O sea Yo estoy explicando Estas cosas ¿No? En todas mis clases Tú no has entendido Esto Él preguntó ¿No? Tú eres mi discípula Yo estoy intentando Explicar Algo fundamental Como que Nadie va a vivir O sea La muerte Va a venir Especialmente Cuando se trata A personas mayores Como puede ser Un abuelo Una abuela No es nada raro ¿No? Que una persona A los 90 80 90 100 años Se muere Y uno todavía Se lamenta Pues Si Hay un poco De lamentación Que esto Es normal Somos seres ¿No? Vivos Seres humanos Con sentimientos Pero si yo Por ejemplo Vamos a suponer Tu abuelo No sé cuántos años Ha tenido Se muere Se muere a los 90 O no Una edad avanzada Y yo caigo En una depresión Porque le quería mucho Y ahora le echo de menos Y qué voy a hacer Sin él Y tal y cual Pues Hombre Esto está claro ¿No? No va a vivir Para siempre Nadie va a vivir Nadie va a vivir O sea Esto hay que aceptar Si no se puede aceptar Simplemente No sé No vean las cosas Como son O sea Hay que aceptar Si no se puede aceptar Pues eso A sufrir Eso es lo único Que puedo decir No sé si me equivoco A lo mejor Otra persona aquí Tiene otra solución Para eso Quizás hay fármacos Para las personas Que sufren pérdidas No sé Pero no es una solución Desde mi punto de vista ¿No? O sea Hay que aceptar Especialmente muertes Y especialmente De personas Que ya son mayores Esto no es nada raro Es lo más normal del mundo Lo raro es Cuando viven Hasta los 90 y tantos O 100 ¿Quién vive hoy en día Tanto tiempo ¿No? La persona se muere A los 70 y tantos O a los 60 Y tampoco ya no es raro Porque hay muchos cánceres Por ahí O sea Esto de lamentar Por algo que prácticamente Es natural O sea La muerte es parte De la creación ¿No? Como Krishna dice Janmamikyut Jadavnyari Él dice ¿No? Birth, death ¿No? El nacimiento, muerte Esto es algo Que es dukkha ¿Sí? Es un sufrimiento Pero eso está ahí Y esto no va a cambiar O sea Esto lo he puesto yo Como parte de cómo funciona el mundo material Los cuerpos materiales No van a vivir para siempre Si tú quieres un cuerpo que no muera Si tú quieres una vida donde no haya Estas cuatro cosas Que son los cuatro sufrimientos Pues sí Hay que venir al mundo espiritual ¿No? Un cuerpo espiritual Eso es la solución No la lamentación Y el anhelo Que yo quiero Quisiera vivir para siempre ¿No? Eso es la ilusión En el mundo material Cuando La pareja se promete O cree Ahora vamos a Amarnos Y vivir Sea felices Para siempre Eso es siempre Simplemente Cuento de haras No hay tal cosa ¿No? Que la princesa Y el príncipe Van a vivir para siempre Felices en el castillo De aire O sea Que no Se va a morir Tarde o temprano Uno primero El otro después O los dos juntos Como Romeo y Julieta O sea El mundo material Es así Y si no se entiende esto No hay ¿No? Que no sé O sea Todo el sufrimiento Viene por ignorancia Tenemos que ver las cosas Más que una Visión filosófica Para poder aceptar Y tolerar Porque si no Se basa todo En sentimientos Y cuando los sentimientos Son así Pues uno No sé O sea A ver Ragatmika Bhakti Marikrishna Amaharash Mis reverencias ¿Cómo estás? A todos los devotos Y devotas Bueno Sí Yo quería consultarle En relación A través de Escucharlos a ustedes Nosotros Entendemos Que Ya sabemos Que esta alma Es eterna Que es indestructible Pero En nuestra mente Condicionada Cuando tenemos casos De personas Que Transitan Por Enfermedades De salud mental O Más en otros casos Enfermedades terminales Nuestra mente Nuestra mente Condicionada Muchas veces También sufre O sea Nuestra mente Condicionada Sufre Por ver Sufrir O a la persona Que está padeciendo Esa Esa enfermedad Ya sea física Mental Y demás Entonces 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 mi pregunta Es Nosotros ya sabemos Que cuando Nosotros dejamos El cuerpo Todos No vamos a Vivir eternamente En este cuerpo Sino que vamos a Cambiar el cuerpo Nosotros sabemos Que somos eternos Pero En el momento En el tránsito En donde la persona Que está con esta Enfermedad Terminal Va a dejar El cuerpo En ese tránsito Que es tan Duro Tan doloroso ¿Cuál es la mejor Manera que nosotros Tenemos como Aspirantes a devotos Para acompañarla A esa A esa alma Espiritual Que Y Digamos También Tratar de que Nuestro apego Y nuestra mente Condicionada No nos jueguen En contra De manera tal De que Puedamos hacer Un buen servicio Tratando de Comprender Ese proceso De transición Antes que la persona Deje el cuerpo Porque cuando ya Deje el cuerpo Nosotros ya sabemos Que esa alma Se va A donde Krishna Lo designe Pero antes A mí Quería consultarle Sobre cuál es Nuestra actitud Correcta Y más saludable Para nosotros Y para las personas Que cuidamos En este proceso Antes de dejar El cuerpo No sé si Sí, yo creo Que depende Mucho de la persona Si es un devota Sí, una devota Un devoto Obviamente Intentamos Crear Un ambiente Espiritual ¿No? Con cantos Con lecturas Estos 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 Para que la persona Recuerda A Krishna Y lo que Lo que está conectado Con Krishna En el momento De dejar el cuerpo Cuando una persona No tiene nada Que ver Con la conciencia De Krishna Y no quiere Saber ¿Qué sé yo? Hay que ver La circunstancia O sea También depende Yo puedo contar El caso De mi madre Yo estuve en España Y en Alemania Me llamaron Cuando ya se veía Que era poco tiempo Yo llegué A tiempo La noche anterior Ella dejó el cuerpo En la mañana O sea Horas antes ¿Vale? Y ya estaba Como O sea Muy diferente De cuando Era como Digamos Una persona Normal ¿No? Ella estaba En las últimas Fases Y yo Porque ya Ella no No podría Hacer nada En contra Yo estaba Cantándole Diferentes Mantras Y Hare Krishna Y ella estaba Muy en contra Cuando estaba Como ¿No? Con fuerza Todavía viva Digamos Pero En ese caso Simplemente Me miró Sonriendo Y muy Porque claro No podía Ni responder Ni hacer nada Y es como ¿No? A mi merced En cierto modo No podía Como no podía Hacer nada Aproveché Para cantarle No sé No sé Pero si se puede Es cantar Pero si se puede Leer O sea ¿No? Y llenar La atmósfera Con vibración espiritual All right Nos quedan Nos quedan Cero minutos Pero A Chuta Gopesh Y bueno Vamos a Atender Las dos manitas Arribas Antes de Despedirnos Y no sé Y no sé Si quizás Hace falta Otra sesión Para continuar Con el mismo tema Eso ya Luego No lo podéis Pensar Si me avisáis Con el A tiempo Tenemos dos semanas Para pensarlo Ok A Chuta Gopesh Arigrish Mi reverencia Espero que esté muy bien Es siempre un gusto Escucharlo Mucho calor No puede tolerar Maharaj Mi pregunta Es respecto Al conocimiento Porque se hablaron De los psiquiatras Y de cosas Por el estilo Que son ayudas Externas A la conciencia De Krishna Entonces Mi pregunta es A veces Las personas O me incluyo también Tenemos buenas intenciones O sea Queremos ayudar Queremos hacer algo bueno Para las otras personas Pero muchas veces Por adolescencia O sea Por falta de conocimiento Terminamos haciendo algo peor Entonces Esa es mi pregunta ¿Quién está realmente Capacitado para ayudar? O sea Necesita una base De conocimiento Claro Por ejemplo Krishna dice En el Bhagavad Gita Que uno tiene que conocer Muy bien Que es karma Vikarma Y akarma Para poder Trascender Entonces Esa es mi pregunta Porque a veces Por las buenas intenciones No se logran muchas cosas Sino que Es necesario Bueno Desde mi punto de vista El conocimiento Claro Esa es mi pregunta Hay que cultivar conocimiento Obviamente Si no hay Pues hay que hacerlo Y si uno está En una situación límite Quizás uno No se siente capaz Hemos hablado también Hay que poner A otra persona Yo veo Que yo no puedo ayudar Porque esto va Más allá De mi capacidad Pues no Intentar hacer algo Que no puedo ¿No? O sea Sé honesto Con eso no puedo O sea A ver Busco a otra persona Más capacitada Para que atienda A ese caso Bueno Aquí tenemos Un chat Que si es Gadad El camino al infierno Está lleno de buenas intenciones Bueno Uy Esto esperemos Que no Por Atirar a un moribundo Cantándole Hare Krishna Y Eso es una buena intención Pero lo lleva al infierno Espero que no sea el caso O sea Hay que ver Las circunstancias Y si uno No se siente capaz Pues Admitirlo Y busca A otra persona Más capacitada Y si no hay otra persona Pues hace lo que puedas ¿No? Dentro de De las posibilidades Que hay Si no ¿Qué hacer? O sea Es como otra vez ¿No? ¿Qué hacer? Si las circunstancias Son como son Hay que aceptar También aceptarlas Y tolerarlas Que yo no tengo Mucho conocimiento Vale Pero algo tienes Pues transmite lo que tengas No puedes pretender más Pero lo que hay Hay Lo que no hay Pues no hay Tolera Acepta En fin All right Joshua Ahora como han hablado Muy cortito Para responderle A Chuta Ofech También Que También tenemos Grabadas las sesiones Anteriores Lo pueden encontrar En la página De Con Chile Facebook Porque ese tema Se habló bastante En la primera sesión También como para Invitarlos A los que no han participado En las tres seguidas Que hemos tenido Que pueden revisar Las anteriores En las páginas De Con Chile Segundo Cuando habló Pablo Sobre el tema Del control de la mente Solo quisiera comentar Porque es súper largo También Y para no entrar en detalles Que la Ayurveda Ofrece Muchas Herramientas Para Comprender Cómo Equilibrarme En niveles Digamos Corporales Mentales Emocionales De acuerdo A nuestra Constitución Cierto Dóxica Que tenemos Por diversas razones Incluyendo el karma Entonces Porque Es diferente Puede ser diferente De persona en persona Que puedo hacer Para equilibrar mi mente Porque La Ayurveda Dice cierto Que Recuerda En mi constitución Puedo O sea Puedo usar Diferentes caminos Para llevar Mi mente A salva Ya Porque El El objetivo Sería En esta vía Material Ubicarnos En el condicionamiento Material Que es salva No es cierto No es la La bondad Verdadera Espiritual Y Para eso Pueden haber Recomendaciones Distintas De acuerdo A A cuál es El desequilibrio Mental O emocional Que puedo tener De acuerdo A Mi predominancia Dóxica Por ejemplo Y ahí Obviamente Toda nuestra Práctica Espiritual Nos va a llevar A salva Desde el Bhakti Yoga Pero hay otras Cosas Por ejemplo Alimentación Cierto Ambientes Temperaturas Etcétera Que pueden ayudar Eso como para Dejarlo como Quizás para los Que no Se conocen En la Yorbea Es muy lindo Explorar ahí Especialmente Para el tema Mental Eso Y lo otro Que acá Estábamos Conversando Eso quizás Puede quedar Para la Proxima Si es que Decidimos Tener Que es justamente Retomando El tema De la Tolerancia El tema Porque Cuando se trata Por ejemplo Aquí estamos En el fondo Hablando De los Que es lo que Nos puede Afectar A sufrir Entonces Las enfermedades El ambiente El clima Desastres Naturales Etcétera Pero es bien Particular Cuando ese Sufrimiento Se nos está Haciendo Enfrigido Por otra Persona ¿No es cierto? Como usted decía Un agresor Y que Acá Es algo que Hemos discutido Mucho En En nuestro Comité Es el tema De cómo Manifiar La agresión Externa Que se nos Viene Impuesto Por otra Persona Y ahí ¿Cuándo Tiene que Terminar Por tolerar? Porque en algún Momento Yo puedo Traspasar La línea Del gas ¿Cierto? De la Autopreservación Por ejemplo O Porque Pueden haber Agresiones Que ponen En riesgo Mi Integridad ¿Cierto? Usted También habló De De Este Caso Del Devoto ¿Cierto? Que escribió Este libro Mi karma Mi culpa Entonces Quizás Esto es un tema Que nos gustaría Profundizar Un poco más Esto justo Creo que No hemos hablado En absoluto Sí Pues esto sí A lo mejor No es una Asociación No va a ser Suficiente Ahí hay Mucho Que decir O sea Dejémoslo Para la Próxima Un gran Tema ¿Qué hacer En caso De agresión Externa? ¿Hay que Tolerar? ¿Eh? ¿O no hay Que tolerar? ¿Qué hay que Hacer? ¿Sacar la Pistola? En América Eso es lo que hay Cada uno Tiene dos pistolas Porque hay dos manos ¿Eh? Pam, pam Y ya está Se acabó La agresión Hay otra Agresión En fin Es un tema ¿Ok? Lo dejemos Para la Próxima vez A ver Calendario Para tener La fecha Clara Ops A ver Hoy es 27 Sería el 10 De agosto ¿No? Lo que yo veo Alright Pues muchas gracias A todos Por participar Y Pues ¿Qué puedo decir? Ya Espero que Ha servido Para algo Porque Tampoco somos Súper expertos En En esos temas En un sentido Pero Lo que hay Hay No No Se puede Hacer Mucho más Ok Hare Krishna Shila Prabhupada Hareki Da Da Muchas gracias Maharajas Muchas gracias Muchas gracias